¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! Soy Eddaros. Bueno, chicos, me vas a acompañar, mejor dicho, a un viaje. Vamos a ir a un centro comercial y voy a ir a buscar cierta figura, a ver si está. A modo casería. Acompáñame. Para eso me voy a poner el barbijo. Ahí está. Tenemos la mascarilla y nos vamos para allá. Ya estoy vestido, ya tengo la chaqueta, ya tengo el bolso. Pues vamos. Vamos para allá. Y en un rato, en realidad te digo la verdad, este es el final del video. Estoy grabando en el final del video el comienzo del video. Una cosa de locos. Así que es así. Es la postproducción, edición, la magia. Bueno, ahora hago que me voy, pero en realidad me voy. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, vine a buscar unas cosas a Zanadur de nuevo. Digamos, a buscar una especie de cacería, a ver si había algunas cosas. Y lo he conseguido. Bueno, ahora cuando llegue a casa, ya ahora entiendo por qué todos los blogueros miran a la derecha en vez de mirar al punto este. Claro, porque te estás viendo vos a ver si estás en encuadre y demás. Es por eso. Lo que me hace falta es un estabilizador, ¿eh? Bien, voy a acostumbrarme a tratar de mirar al puntito. Pero es un poco incómodo. ¿Qué decirte? Yo estoy ya volviendo al coche, estoy en Zanadur. Vine a buscar un par de figuras a ver si había. No tuve suerte, pero siempre que me viniste a buscar una cosa encontrás otra. Y en este caso, lo que encontré, mejor te lo voy a mostrar en casa, más que acá. Porque acá no esté cómodo. En casa ya te puedo mostrar mejor. Estás de hielo. ¿Por ahí? El patinaje. Está bastante bueno. Y en la zona de comida. Mirá. Bueno, hago un corte y nos vemos ya en el setup. En casa, en el ordenador. Y te muestro la, digamos, la cacería de hoy. ¿La cacería de hoy? O a ver cómo decirlo. O las compras, sí, las compras. Dale. Dale. Está frío, está frío. Se está despidiendo el invierno. Y está cagoteando, está cayendo algunas chispitas. Ok, vamos al coche. No me acuerdo. ¿Viste que nunca te pasó que vas a buscar algo? ¿No te acuerdas dónde está? Bueno, eso ocurre mucho. Vamos a ver. Muy buenas. Ya llegamos a casa. Ahí está. Después del camino. Por ustedes habrá sido un momento, pero para mí fue un viaje. Ya estamos acá. Te voy a mostrar en este video así a modo compartir, ¿no? ¿Cuáles son las compras, la cacería que he obtenido hoy? Fui a buscar, como bien te dije antes, algunas cosas, pero no las conseguí. Pero conseguí otras cosas. Ahora veremos qué es lo que tengo en la bolsa. A ver qué hay acá en la bolsita. Vamos a la cámara. Te digo que está lloviendo afuera. Hoy está lloviendo. Hoy es 25 de febrero de 2022. Ahora mismo son las 3 y 25 de la tarde. Termino de hacer este video, voy a comer. Y pasamos a ver lo que trajimos, ¿vale? Pero antes me voy a quitar la mascarilla porque no tiene sentido tenerla. Lo que sí... Lo que sí voy a continuar teniendo, pues, unas gafas. Porque la verdad, de venir usando la máscara de Daros hace tanto tiempo, años, directamente, años, a no usar nada, es como que me siento en bolas. Desnudo. Yo llevo usando la máscara de Daros hace bastante tiempo. Y de pronto no usarla, por eso que uso gafas, chicos. Por eso que uso efectos especiales en mi rostro, chicos. Porque no, no, no quiero mostrar como soy, ¿entendés? Me corté el pelo. ¿Se nota que me corté el pelo? Ustedes van a ver en este video un corte del pelo. Y en un video futuro, que está grabado hace más tiempo, más viejo. Tengo delay. No va muy rápido. Hay los fotogramas por segundo, hay una pérdida. Bueno, en fin. Y esto lo tengo que limpiar, que está muy sucio. Me lo vino Ares acá y me lo rayonía todo. ¿Qué te iba a decir? Me ven con pelo corto, pero en otro video... ¿Hola? ¿Hola? En otro video, a continuación, van a ver ustedes que tengo el pelo largo. ¿Cómo va a ser esto? Pues, que fui grabando videos aleatorios. Antes me voy a poner más cómodo. Nos vamos a quedar así, en plan oficinista. Muy bien. Me acompañan. Esto no va a ser una review, no va a ser un unboxing. Solamente es una muestra de lo que tenemos la cacería de hoy. Más adelante, si se puede o quiero, voy a hacer un review exclusivo, personalizado, de cada elemento, de cada figura, de cada cosita que hemos cazado hoy. Eso no sé. Quizás más adelante, pero de momento solamente te muestro esto. Porque si no, no hago videos. Al menos te lo muestro, ¿viste? Y ahí me queda un recuerdo a mí de qué día cogí, casé tal figura. ¿Entendés? A modo también de un diario, video diario, para mí mismo. ¿Entendés? Y te mando un saludo a vos, que me estás viendo así a vos. Y aprovecho para decirte que te suscribas al canal, que te quedes conmigo. ¿Viste? El repertorio, el chamullo este, siempre de suscribirte. Bajo en lo que está pasando en el mundo, pero no quiero hablar de ese tema porque quiero despejarme. Estoy hablando de Ucrania y demás, pero quiero despejarme. Por eso hago videos de otro rollo. Vale, vamos. Bien, vamos a sacar la primera figura que hemos cazado hoy. Y aquí la tenemos. Aquí la tenemos, aquí la tenemos. Vamos a encartela. Esta es la Mujer Invisible, Woman Invisible de Marvel. De los cuatro fantásticos, que viene con su blister, con su burbuja transparente para poder ver la figura dentro. Que tiene como accesorios unas manos, un par de manos intercambiables, con los puños cerrados para pegar puñetazos. Las que tienen por defecto tienen la mano abierta. Y después como efecto de magia, tiene como una especie de plasma, que es ese poder que tiene de hacerle evitar las cosas. O retener como un escudo, que está bastante bien. Mirá, mirá lo de cerca. Muy bien, hace foco, por favor. Esperá que te voy a hacer manualmente el foco, porque si no, esto es desgarrador. Es desgarrador. Che, qué mal que anda, boludo, esto. A ver. Ah, boludo, el zoom no. Tengo que usar el foco. Ahí la vemos a la chica, perfecta. Qué carita. Qué carita. Los puños, el efecto de poder. La caja. La caja, digamos, que es buenísima. Fantastic Four. Cuatro fantásticos. Marvel Comics. Tiene todo el estilo del empaque retro. Y aquí detrás tenemos la wave. Con las figuras. Vale. A mí me faltan ahora mismo la roca, pero ya tengo otra. Ya tengo una. Y algún otro más. La antorcha también me falta, además. ¿Cuánto costó este juguete? ¿Cuánto costó esta figura de acción? Mejor dicho. 27 euros. 26,95 euros. Para ser exactos. Muy bien. Vamos a hacer autofoco, porque si no, acá la gente se pone lo que... Ahí está. Bien. Esto lo vamos a dejar por aquí. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos aquí en la bolsa? A ver qué más hay. ¿Qué más trajimos? Bien. Tenemos loot número 2. ¡Pum! Tenemos también un poquito de Dragon Ball al maestro Roshi, pero en su versión, en su fase musculosa, cuando se pone las pilas, cuando se calienta, cuando se enoja y se hincha y se pone todo musculoso, porque recordemos que él va con el caparazón, en plan, no pasa nada, pero cuando se calienta, le tocan las narices, se pone así, de grotesco, así de grande. Goku, Krillin, ustedes me enseñaron que este cuerpo cansado y maltrecho aún tiene mucho que dar y que es muy pronto para definir mis verdaderos límites. Ambos me mostraron que soy capaz de ir más allá, superando mis propios límites y dar mi mejor esfuerzo. ¡No lo permitiré! ¡Date por mentido, anciano! ¡Mis discípulos! Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar y también hay que jugar. Esas son las bases del entrenamiento para tener una buena condición. ¿Por qué no te desploman? El estilo Kame siempre los acompañará. Este es el mejorado y más poderoso Kame, Kame, Kame. ¡No! Bueno, es una figura más de Dragon Ball, mucho no estoy haciendo Dragon Ball, no tengo, pero cuando me gusta una así, exactamente como esta, digo, bueno, venga para casa, está muy buena. El segundo loot del día, me encanta. Mira, voy a mostrar un foco, vamos a hacer un poquito de foco ahí, muy linda. Trae como accesorio el palo y un par de puños cerrados para dar puñetazos limpios. Y ahí lo vemos todo hinchado, grandote, la caja de siempre, de estas que son Dragon Star series de Dragon Ball. Lo damos vuelta y podés ver por detrás otros personajes de Starwake que han salido, un poco, está buenísimo. Segundo personaje, segundo muñeco del día. Vamos a continuar con uno más y el último ya para ir cerrando el video, esta especie de vlog, recordatorios, vamos allá, vamos allá, a ver qué más tenemos, así me foco. A ver qué tal, y chan, 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 redobles, y... Que odio cuando ponen los precios adelante y te joden todo lo que es la ventana. Odio, odio eso, cuando te ponen la pegatina en todo el frente, te cagan lo que es la caja, loco. Muy bien, redobles, ch 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 y tenemos a... Se puede ver que hay acá. Y tenemos a... Ufff, jo 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 jo, vamos a esta maravilla, boom. Y tenemos aquí otra revelación de Master of Universes para la colección Master of Universes. De revelación, la serie de Netflix y al personaje, uno de los personajes más lindos, esta me decía falta, la estaba buscando y la encontré de casualidad hoy. Estamos hablando de Fisto, mira, voy a mostrarte a Fisto. Para ir terminando con la colección... Bueno, no estoy coleccionando todos, sino los que más me gustan, mirá que bien el rostro de Fisto, el puño grandote, trae una espada, los accesorios vamos a decir que son la espada, y un par de manos abiertas para ponerlas, la que trae por defecto es el puño grandote y el puño cerrado, haciendo puñetazo, pero a su vez las otras dos manos, no es para la mano del puño, es para la mano que tiene una mano sin puño, de hierro grandote. Una mano abierta y otra cerrada como para agarrar la espada, y esto sería las figuras y todo lo que traen accesorios, en la parte de atrás vemos el arte gráfica y los demás personajes de la Way, esta figura cuesta 30 euros de Mattel y demás, muy buena figura. Muy bien caballeros, y con mis figuras nuevas, con mis muñecos nuevos, cierro este video y me voy a jugar con ellas, nos vemos en otro video, chau chau, te quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.